Música Abril no solo es el mes en que nuestra comuna celebra fechas históricas, sino que también deportivas. El domingo 21 de este mes se realizó la decimoterecera cicletada de los monumentos, organizada por el Departamento de Deportes. Más de 3.500 amantes de las dos ruedas se dieron cita para vivir una jornada familiar con exitosa entrega de premios, a cargo de Freddy Campuzano, director del Departamento a Cargo, Jaime Azúa, director de IDECO, Ariel Ramos, concejal y nuestro alcalde Cristian Vitori. Música Dando fe que el deporte sigue vivo día a día en Maipú, el domingo 28 se desarrolló la tercera versión de la corrida Maipú Vive Consalud, organizada por Consalud y el Departamento de Deportes. 2K y 8K fueron los tramos recorridos por los atletas quienes al llegar a la Plaza Maipú no solo pudieron relajarse e hidratarse adecuadamente, sino que también recibieron premios y reconocimientos de la mano de diversos representantes de los entes organizadores y del mismísimo alcalde de nuestra comuna, quien también se hizo partícipe del circuito de 2K. Música Deportes y Gidasana son parte del ADN de nuestros vecinos y estas instancias, como muchas otras desarrolladas por el Departamento de Deportes, mantienen viva la alegría de la familia Maipusina. Música 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 Música